En una sesión online que nos hace especial ilusión porque hemos organizado junto con Indiva y junto con Marina y Santi una sesión que pretendemos que sea un poco diferente, que sea en formato debate, debate entre cirujano y rehabilitador para optimizar el manejo de las patologías musculoesteléticas. Y pretende ser un debate entre clínicos y rehabilitadores. Los ponentes, como sabéis, son Marina Gonzalo. Marina es veterinaria, está especializada en rehabilitación y acupuntura de pequeños animales y es fundadora y gerente del Centro de Rehabilitación de Animales de Barcelona, del CLAR de Barcelona. Y Santi, por su parte, es veterinario también, es especialista en traumatología y ortopedia veterinaria y tiene un posgrado en cirugía de tejidos blandos y además es fundador y director del Hospital Veterinaria y Feras de Manresa. Como os decíamos, va a ser un debate, el debate va a estar moderado por Bruna de Indiva, así que ahora le daremos paso a Bruna. Podréis hacer preguntas al final de la sesión, lo aconsejamos para así poder mantener el flow de lo que han preparado Marina y Santi. Así que nada, Bruna, te dejo la palabra para que puedas explicar cómo será esta parte de moderación. Muchas gracias de nuevo y esperamos que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias Elsa, bienvenido a todos. Para nosotros es un placer estar junto a Bertilea ofreciendo este debate sobre las patologías musculoesqueléticas, que al final se han convertido en un tema de crecimiento y relevancia en nuestra práctica clínica, sea por la longevidad de nuestras mascotas, que viene a mantener en las últimas décadas, sea por la popularidad de algunas razas que presentan cierta predisposición, también algunas patologías musculoesqueléticas. Y por esto nuestro objetivo principal en este webinar es poder proporcionarles consejos prácticos, ¿no? Para poder manejar y abordar estas patologías de manera efectiva en vuestras prácticas clínicas. Por eso estamos aquí con Marina y con Santi, que son expertos en el área, que nos pueden pasar los puntos de vista tanto del traumatólogo y clínico como de la rehabilitación, ¿no? Entonces, dando paso ya a nuestra primera pregunta para empezar este debate, y hablando de patologías que son muy prevalentes, como las patologías articulares, pues me gustaría saber qué aconsejáis para diagnosticar precocemente la enfermedad articular. Bueno, voy a empezar yo, Marina, si te parece, a la explicación. Ante todo, bueno, gracias primero ante todo a Betilea y a Indiva por invitarme. Yo no estoy muy acostumbrado a dar webinars ni hablar en público. De entrada, intentar hacerlo lo mejor que sé, explicar lo mejor que sepa mis día a día de trabajo y mis experiencias personales, y ante todo espero no defraudaros en todas las implicaciones. Y espero que de aquí sacáis algunos tips o consejos que os sean prácticos para aplicarlos esta tarde mismo, si queréis, o mañana por la mañana, cuando os apetezca. De entrada, yo creo que lo mejor de las charlas de estas webinars es que sean prácticas y que básicamente saquéis conclusiones rápidas y ágiles para que os sean útiles. Y espero, y nuestro propósito tanto de Marina como mío es que lo tengáis ya en mente mañana mismo, esta tarde. Bueno, un poco es anticiparnos un poco al diagnóstico de estas patologías. De hecho, son cada vez, como decía Bruna, unas patologías que cada vez nos encontramos más porque los animales, las cabros que viven más años, es decir, eso es también a tener en cuenta y nos encontramos básicamente en el día a día, pues más animales, más mayores, criátricos queda más decir, les diría mayores, para que les envían de cada nuestros clientes, tutores de mascotas. La otra cosa es hacer una buena exploración sistemática, que ahí os haré cuatro menciones básicas. No nos podemos meter en cuestiones muy largas y extensivas, porque daríamos para hacer 10 webs mineras de estos, daríamos cinco horas más hablando y después básicamente detectar qué necesidades tienen los propietarios y qué expectativas tienen los tutores de las mascotas, de a veces de las consultas que hacemos de este tema básicamente, que ahí creo que es una parte importante del cumplimiento de lo que nosotros queremos o deseamos que hagan para mejorar la calidad de vida de sus mascotas. Datos rápidos, no voy a entenderme mucho en datos, intentaré no daros muchos, pero sí que es cierto que para poder valorar en qué grado nosotros estamos detectando las osteoartrosis, hay un estudio en Estados Unidos que nos dice que hay una prevalencia de un 39,8% de animales, cachorros en desarrollo con osteoartrosis. Este es un dato muy significativo. Y si encima lo apoyamos en la siguiente diapositiva, que tenemos que un 50% de animales entre las edades de 8 y 13 años presentan osteoartrosis. Bueno, estos dos datos ya de entrada son para analizarlo, es decir, un poco así, viéndolo así o grosso modo, estamos viendo que, pues básicamente no estamos viendo tantas osteoartrosis como realmente nos dicen los estudios. Estamos viendo bastantes menos de las que deberíamos encontrar en nuestro día a día, porque si hablamos de que un animal de 6 años ya nos tiene osteoartrosis, que algo está pasando antes que no vemos. Y es muy... Uy, Santi, te hemos perdido. Santi, te hemos perdido. Bueno, yo... Santi, se te ha silenciado el micrófono, tienes que desilenciarlo. Ahora mejor, ¿sí? ¿Ahora? Sí. Habría tocado algo que no toca. Bueno, la idea es que estamos llegando a tener animales de 6 años con osteoartrosis. Aquí está diciendo que algo no detectamos de manera precoz. Y ahí se nos escapa un montón de quezoística, que es donde tenemos que aplicarnos. Y aquí sí que los veterinarios tenemos que mejorar nuestros procesos diagnósticos. Al menos lo que vemos los veterinarios que detectamos, como en mi caso, las segundas opiniones, los animales que nos llegan, dan muy apurados. Entonces, una cosa importante es que los precozarios no detectan el dolor. No los detectan porque no los ven. Si no el dolor, ellos piensan que los animales se van a quejar y van a llorar. Y dicen, entonces, que no se queja. Entonces, no lo detectan. Otra cosa que nos dicen las estadísticas es que en muchos casos los tratamos con tratamientos cortos de AINES, desaparecen los síntomas y no vuelven a la consulta porque se han curado, entre comillas, y no se han curado realmente. Padecen en silencio, para que nos entendamos, un dolor que el precozario no detecta y que la artrosis va progresando. Entonces, otra cosa que quizás ahí está subiendo la estadística. Y la otra cuestión es que, bajo mi punto de vista, no se hace un diagnóstico precoz de problemas articulares en cachorros. Es decir, muchas razas, ya que sabemos que son predispuestas a ciertas patologías, pues de entrada sí que las son más típicas. Por ejemplo, la displasia de cadera en Pastura Alemán, ya las vemos o las intentamos buscar en otros casos, pero las displasias de codo nos pasan muy por alto. Sobre todo síntomas de cronoides, no los vamos a buscar a veces y se nos pasan por alto. De entrada, es lo que yo creo que podemos sacar de análisis de esta estadística. Estamos diagnosticando poco. Yo quiero dar un pequeño apunte aquí, que, claro, a nosotros, por ejemplo, en rehabilitación siempre hacemos mucho en amnesis de cómo ha ido la lesión, etc. Y la mayoría de casos en osteoartrosis te dicen que, por ejemplo, cuando tiras un poco atrás en la historia, te dicen, no, a veces había acogeado, pero le das una y me ya viene. Marina, ahora te has silenciado tú, sin querer, creo. Micrófono. Ay, pues, no me he tocado nada. Vale. ¿Otra vez? No, no. Igual, ¿alguien está silenciando? No, creo que cada vez que paso a la presentación se me silencia. Espérate, es que creo que... A ver, ¿ahora? ¿Ahora sí que se habla ahora? Sí, ahora te escucho bien. Vale, tengo un tema de la presentación. No, solo quería decir que... Que no digo que por sistemática, cada vez que un perro coge y le damos aines, hagamos todas las... Tenga que ser osteoartrosis, pero sí que estar un poco pendiente de hacer un seguimiento. Porque hay veces que sus perros vuelven a acogear, pero el propietario ya piensa, ah, bueno, es lo mismo de la otra vez, le doy el antiinflamatorio y ya no vuelvo al veterinario. Entonces, simplemente tener un ojo en eso, porque es como bien dice Santi, que quizá estamos teniendo la osteoartrosis ahí creciendo y no estamos haciendo nada sobre ella. Vale. Y es súper importante lo que decís, porque a pesar de ser una patología crónica, cuanto antes podemos hacer el diagnóstico, antes podemos cambiar, ¿no? Hábitos del animal, empezar con rehabilitación, con ejercicios y tomar actitudes que sean preventivas y que ayuden que este animal pueda mantener una calidad de vida por más tiempo, ¿no? Y que esta patología le afecte el menos posible su día a día y por mucho más tiempo. Y hablando de esto, ¿cuáles son los factores que dirías, Marina, que pueden más afectar la articulación, ¿no? Además de estas predisposiciones genéticas o alguna lesión que pueda predisponer, ¿qué más son los factores que pueden impactar en las articulaciones? Pues mira, creo que aquí todo lo que tenemos estaremos de acuerdo en que el sobrepeso es lo que, para mí, es lo que más puede afectar a nivel de articulación y a nivel de grado de cojera, grado de dolor y seguimiento de esa, o sea, evolución de esa cojera. De hecho, yo a algunos pacientes incluso que vienen a rehabilitación, que vienen cojos, que tienen una artrosis, pero tienen una condición corporal de más de 7 o de 8, hay veces que he llegado a decir, mira, de momento no hagamos rehabilitación porque lo que es principal ahora es que quiero que pierda peso. Miramos dietas, miramos qué ejercicio está haciendo, etcétera, pero nos enfocamos en tratar el sobrepeso porque a veces solo con eso ya estamos haciendo como esa rehabilitación por ese control del dolor solo con el tema del peso. Yo añadiría una cosa aquí, Marina, que me permites. Yo añadiría una cosa en el tema también de lo que afecta también es básicamente que los perros deportistas, como los hábitos de los sustutores son hacer mucho deporte, canicross, agility, seguir a correr el domingo, los impactos, igual que en las personas, en los deportistas, afectan de manera mucho más rápida a procesos que son subclínicos, articulares, y que eso hace que se desarrollen mucho más rápido. Es decir, en cierta manera, el impacto también en cachorros, en perros jóvenes con patologías ocultas hacen que eso se desarrolle mucho más. Es una de las cuestiones que también yo veo que está apareciendo en muchas mascotas. Sí, sobre todo, todos los perros jóvenes no les diría que hicieran ningún tipo de actividad deportiva hasta el año y medio, da igual de qué raza, al final las razas grandes sí, están mucho más vistos que hasta que no lleguen a alcanzar la madurez sexual, pero yo incluso diría en border collies, que es otro perro más pequeño, idealmente, que primero haga un buen trabajo de propioceptivo, un buen trabajo de manejo del paseo, porque si no, esos perros van tirando constantemente y eso al final no deja de ser un impacto también. Hagan un buen trabajo de paseo, de obediencia, propioceptivo, y luego ya que les hagan el deporte que se ha mejorado. Y además, además pasa como en los homeros, los deportistas de final de semana, o sea, hay que acordarse también que un perrito que no tiene la costumbre y los entrenamientos frecuentes y que vayan a hacer actividades tan impactantes, solo los finales de semana esto también puede ayudar a conllevar a lesiones y todo esto. Entonces, el preparo físico del animal y el acompañamiento del animal y el deportista también es muy importante. Y yo aquí, por ejemplo, aquí yo sobre todo intentaría entrenar un poco el ojo clínico y a nivel de consulta, a nivel, no hace falta que te venga el perro cojo para hacer una exploración ortopédica o para pensar en displasias o así, sino hay muchas veces que ya solo de cachorros o solo con la propia raza, con la propia predisposición o por la propia conformación de ese perro, tú ya puedes decir, uy, vamos a fijarnos en cómo se muere este perro, en cómo se sienta, qué tipo de ambiente está haciendo, me invento, nos viene un tequel cachorro a consulta, pues ya le podemos estar enseñando a los tutores, vale, pues sobre todo intenta evitar tantos saltos al sofá o tantas escaleras, porque al final no deja ser un tequel que nuestras escaleras son así y su pata es así y eso va a generar un impacto sobre su columna vertebral constante, ¿no? Pues tener en cuenta un poco qué conformación que el perro tenemos para ya poder dar consejos aptos para su ambiente o su actividad rutinaria, ¿no? Entonces, es un poco la frase sería esta, no esperar a que vaya a cojo para empezar a actuar, ¿no? Porque, bueno, al final son pequeños trucos, pequeños tips que luego al final los familiares dicen, ay, pues no me habían dicho nunca que esto podía pasarle. Bueno, pues eso está bien también. Y aquí, si quieres, te doy paso a ti, Santi, si quieres comentar esto. Sí, sí, está, bueno, yo aquí, a ver, me guío un poco por lo que, por la experiencia de equivocarte tú, es decir, yo estoy aprendiendo de equivocarme uno mismo, es decir, el error más común es que aprende uno mismo de meter la pata 43.000 veces y darse cuenta de que las cosas las puedes hacer mejor, ¿no? No es por criticar a nadie, me critico a mí mismo, esto lo he cometido yo. Una de las cosas que cometemos es no hacer buenas anamnesis, no hacer una buena recogida de datos de los propietarios. Nos vienen los mascotas a las consultas y de entrada ya hablaré un poco más esencialmente de cómo se cogen los datos, cómo se recoge información de un caso clínico para básicamente banalizamos mucho las anamnesis, vamos directamente al grano y tratamos a veces sin llegar a un diagnóstico preciso. La otra historia es el error, es lo que decíamos antes, ¿quién no ha hecho un tratamiento de un analgésico, de un perro porque no tienes claro cuál es el diagnóstico, mejora y te olvida? Entonces, lo que decía Marina antes, es decir, que no se hace un seguimiento, eso se pierde, el propietario entiende que eso está curado, aparte tenemos una gran virtud los veterinarios que somos capaces de curarlo todo y los propietarios son conscientes de ello, nos dan un don divino, es decir, lo que podemos curarlo todo realmente eso es bueno para nosotros, pero tenemos que aprovechar de manera inteligente para que eso nos revierta en más confianza en esos propietarios, es decir, si de entrada no les podemos fallar. El tratamiento es corto, está bien, pero seguimiento y realmente después ver si las cronadas van bien, qué está pasando ahí. Después me extenderé un poco más en el tema exploración un poquito para que marcar las pautas un poquitito ahí. Los gatos, los gatos los he puesto porque nos pasamos por alto, se ha dicho siempre, los gatos no tienen osteoartrosis, no es verdad, tienen osteoartrosis, lo que ocurre es que no las vemos, no las vemos y no las sabemos identificar, a mí me cuesta, es decir, no es fácil, pero básicamente se basan las buenas analnesis en los propietarios de gatos que en la parte nos informan porque son muy observadores con sus mascotas, los propietarios de gatos saben mucho de su gato más que nosotros, es decir, tenemos que preguntarles muy bien lo que está haciendo su gato y aparte las exploraciones ortopédicas pues es lo que decíamos, se tienen que hacer buenas exploraciones ortopédicas. Hoy me hubiera gustado muchísimo que me hubiera dado vitilidad indiva durante dos horas para poder explicar exploraciones ortopédicas pero no va a poder ser el caso, si venías con esa inquietud os voy a defraudar porque nos vamos a dar una guía, hay muchas guías, son accesibles y creo que ahí podéis consultarles, vamos a dar pequeños truquitos prácticos pero nos dejamos un montón de cosas en el cintero probablemente. Y pasamos a la siguiente, bueno, aquí sí que voy a meter un poco más de caña, yo aquí sí que me gustaría, aquí tenemos que ser muy críticos los veterinarios porque aparte como a mí me encanta la comunicación efectiva con mis clientes y es una cosa que me ha vuelto un friki de la comunicación efectiva, de entrada aquí me voy a perder un poco más, me disculpáis y me largo y me cortéis porque es mi tema, aparte de la ortopedia y de la traumatología que me encanta, me encanta esto porque creo que es parte del éxito de una buena consulta especializada, es decir, ¿qué ocurre? Yo utilizo mucho este método que veréis abajo, quizás muchos de ellos ya lo conocéis, que es el método que es un método que básicamente fue creado inicialmente para la medicina humana que fue creado por Susana Kurs y que después se ha adaptado a la medicina veterinaria por Cindy Adams que son de la escuela de la Universidad de Canadá en Canadá. Entonces, estos dos gurús viendo que había una necesidad de comunicación en la veterinaria crearon un montón de herramientas de las cuales no voy a poder explicar hoy inevitablemente, son 76 herramientas de las cuales solo utilizáramos los que tienen 5 o 4, nuestras consultas y eficiencias en cuanto a diagnóstico brillarían mucho más de las que logramos y la información para poder detectar estas mascotas que son patológicamente no diagnosticadas las vamos a poder diagnosticar, cosa que es muy interesante, es decir, de entrada nos evitamos un montón de problemas, ganamos seguridad encima y diagnosticamos, es fantástico esto, es una cosa que a mí me encanta. Entonces, desde el punto de vista de cómo funciona esta metodología pues ya te digo, no la podemos explicar hoy porque es muy larga de explicar pero básicamente son 5 etapas que son básicamente el preparar la consulta, estar en un ambiente pues incómodo para el propietario como para el veterinario, tener la confianza de que entras tranquilo en una consulta con la mente abierta y básicamente ya en principio va a ganar confianza con el propietario, ofertarle comodidad, ofertarle seguridad y que la mascota esté tranquila. En estas fases lo que hace el propietario habitualmente es que pone la mascota encima de la mesa y dice, explóramela, entonces ahí se tiene que intentar evitar explorar animales, tenemos que pasar por una fase que nos explique realmente lo que está pasando y tú le tienes que preguntar cuénteme, que es la segunda fase, cuénteme lo que está pasando, explícame y ahí entra la fase más delicada porque es donde ahí he puesto en la diapositiva de que es que pasaba, pues que no dejamos de explicar la anterior, no, no, la anterior, la que está ahora, escuchamos poco, es decir, ¿qué pasa? No escuchamos, es decir, que el propietario cuando empieza a hablar curiosamente lo interrumpimos y no nos damos cuenta, es decir, hay un estudio que nos dice que estamos interrumpiendo a los propietarios de las mascotas a los 15 segundos, es decir, ellos están estudiados que tardan unos 150 segundos a explicarnos su vida, es decir, que cuando nos explican su vida es que son sus preocupaciones y nosotros interrumpimos a los 15. Incluso hay una estadística que nos dice que en el 50 por 5% de las consultas se han visto que los hemos interrumpido, es decir, es escandaloso, es decir, más de la mitad de las consultas los estamos interrumpiendo cuando nos explican sus problemas, es decir, los detenidos somos torpes en cierta manera, en ese sentido porque metemos la pata de qué manera, entonces no les dejamos explicar lo que les preocupa, si no escuchamos y encima nos interrumpimos, y encima tienen la educación de aguantarnos después a que les cobremos por nuestra visita, es decir, que de entrada nos creo que hay clientes que tienen mucha paciencia con nosotros. Con esto querría romper un poco el paradigma de que muchas veces decimos que los clientes no nos escuchan, no nos hacen caso, que no se atreven a, que no exiguen nuestros tratamientos, pero es que muchas veces no indagamos en sus preocupaciones, no ganamos suficientemente su confianza y no queramos una relación que nos permita que nos acepten lo que les vamos a proponer. Y con eso implica que no podemos llegar a diagnósticos porque no nos aceptan hacer pruebas, no nos aceptan hacer tags, que son maravillosos para muchas de las enfermedades musculoesqueléticas que estamos diagnosticando actualmente, no acceden a hacer pruebas más sofisticadas e incluso no nos admiten hacer rehabilitación ni nos cumplen los tratamientos que nosotros queremos proponerles para mejorar sus mascotas porque no confían, porque no hemos sabido valorar qué es lo que les preocupa y de esa anamnesis tiene que salir todo eso, de esa parte y después de ahí tener la conclusión de que tenemos que ofertarle para que nos sigan haciendo lo que nosotros creemos que deben hacer, nos tienen que comprar de cierta manera. Ahí acostumbramos a fallar bastante habitualmente. Si me puedes pasar la anterior que creo que me dejó alguna cosita comentar, la anterior esto, esto básicamente muy importante, las expectativas, las expectativas del propietario, que tenemos que conocer cuáles son sus expectativas básicamente, porque a veces las expectativas que vienen del propietario tal como decía antes que creen que van a, vamos a curarles todo lo que en principio le suceda a su mascota y de entrada muchas veces tenemos que decirles que desafortunadamente no va a ser así, podemos paliar, podemos mitigar, podemos ayudar, podemos mejorar muchísimo, pero curar, curar, sobre todo a nivel de osteoartrosis hablamos de enfermedades degenerativas crónicas y que eso no se va a poder curar. Conocer la expectativa es muy buena porque ahí te tienes que informar a la propietaria y dejar las cosas muy claras antes de empezar a hacer cosas para que no se encuentre defraudado al final del camino. Entonces, un apunte a este método de Caligri-Campage hay dos compañeros a los cuales les quiero comentar aquí en este webinar que son Miguel Ángel Díaz y Iván López que son dos personas que son dos coaches de comunicación efectiva que hacen un curso de este método y que lo han trasladado al español y que están haciendo cursos muy interesantes y que yo a la gente que escucha el webinar les animo a que indaguen en ese mundo porque abre una puerta muy interesante para hacer buenos diagnósticos ganar confianza con los propietarios y sobre todo también evitar el burnout de mucha gente joven que se encuentra con dificultades a veces de no poder lograr que los propietarios o tutores hagan lo que nosotros les pedimos que hagan. Ahora sí, ya puedes cambiar. Sí, eso. Te voy a decir. Ahora, pasando este tema de la anamnesis y todo esto, como tenemos un tema muy complejo para poco tiempo, yo creo que podríamos pasar un poco a la exploración ortopédica y que es lo que nos recomiendáis. Simplemente en el anclaje está el anclaje que habéis visto aquí que ha salido dos veces, simplemente te quiero comentar una cosa, que a veces cuando no indagamos bien nos quedamos con el primer diagnóstico sin llegar a una conclusión clara y nos anclamos en un diagnóstico equivoco. Eso implica que el propietario viene un montón de veces con un diagnóstico erróneo. Por ejemplo, si nos gusta mucho la dermatología y viene un perro que se lame por un dolor de una pata y lo que haremos es una citología y le diagnosticamos un antibiótico y un analgésico para ese dolor, pero realmente no estamos tratando la patología, nos anclamos en un diagnóstico incorrecto por no hacer una buena exploración que es lo que vengo yo ahora aquí a explicar. Bueno, la exploración ortopédica básicamente no se tiene que ser un traumatólogo especializado. Una exploración ortopédica le debe hacer cualquier clínico una consulta de una clínica aunque no sea la traumatología su materia predilecta. Simplemente utilizar cuatro estrategias que básicamente son las que olvidamos habitualmente que es la palpación, la exploración, la flexión, la extensión tocar, palpar, abusamos demasiado de las pruebas diagnósticas por imagen de entradas sin lograr palpar a nuestros clientes. Yo aquí querría decir Santi que sobre todo que tenemos herramientas como las manos y los ojos que dan y en este caso las preguntas y la anamnesis que con eso tenemos muchísima muchísima información y que no siempre podemos obviamente las pruebas de imagen nos ayudan pero nos deben ayudar a confirmar un diagnóstico que nosotros ya hemos previsto solo actuando y tocando y esto no nos olvidemos de tocar y palpar y todo que algunos clínicos yo sé que tienen miedo a tocar no, es que no se noto toca, toca, toca. A mí me hace mucha gracia cuando hacemos que digo en mi hospital placas perro vamos a hacer radiografías perro porque no sabemos lo que vamos a buscar entonces sí que es cierto que es focalizarse y palpar, tocar y mirar y preguntar mucho y sobre todo la observación en marcha en estático es muy recomendable hacer, mirar la posición en postura en conformación caminar por la calle con la correa rápido corto trote ahí se detectan se detectan muchas patologías una de ellas por ejemplo cuando vemos que al animal le dure una pata anterior para detectar si es izquierda o derecha o las dos pues bueno un truquillo es ver como la pata que pone en el suelo el animal levanta la cabeza que lo vais a ver aquí en este vídeo como levanta la cabeza diciendo me duele esa pata y yo levanto la cabeza porque no quiero apoyarla me duele acordaros de este truquito es decir la que pone sube la cabeza no quiero que haga peso en esa pata este es un perro que tenía a veces cuesta un poco de verlo y sobre todo las cojeras de extremidades drásticas entonces yo ahí yo recomiendo también ahora que todos tenemos más ruiles siempre vídeos a cámara lenta porque eso nos da muchísima información y podemos ver cojeras mucho más sutiles e incluso enseñárselo yo a veces a los tutores digo mira ves ahora con cámara lenta como se ve que coge ay sí es verdad tal tal y eso también nos da un bueno simplemente decirles mira somos humanos y no veo la cojera de forma normal no soy un super gurú pero si la pongo a cámara lenta mira que bien se ve aquí por descontado por descontado por descontado que si el vídeo estos móviles son maravillosos nos permiten ya venir con un aporte más de información pero en las pasas posteriores si tiras para atrás verás que hay una también para detectar una cojera del tren posterior pues básicamente el animal cuando camina lo que hace es que levanta la grupa de la zona que está afectada en este caso en concreto este animal tenía un ligamento cruzado anterior es decir ya apoya porque si se apoyó en pie de bailarina no apoya la pata pero bueno fijaros que solamente ya haciendo la caminar ya el animal esquiva poner el peso en esa pata ya es otro síntoma de que en esa pata estará fácil porque es muy evidente pero a veces son más sutiles cuando hay roturas parciales o hay patologías mucho menos evidentes son maneras de poder detectar una cojera no simplemente pasar directamente en una radiografía que la radiografía si no es que es un avance muy muy evidente de la tibia no se ve no se ve realmente una rotura en una radiografía tenemos que ser muy yo por las cojeras sutiles yo voy más allá sobre todo también a veces coger o sea las cojeras más sutiles quizá al paso no aparecen pero si vamos al trote pueden aparecer estas cojeras porque pensar que cuando al trote parte de todo hay un momento en un momento del tranco en el que apoya cuando van al trote digamos que van en diagonal los perros entonces hay un momento en que un momento del tranco están apoyando todo su peso en una de las extremidades entonces ahí aparece la cojera entonces que a veces si al paso no vamos a una cojera hagamos al trote hagamos giros a un lado giros a otro porque pueden aparecer cosas si gira a la derecha no hace nada pero si gira a la izquierda ostras abre más la pierna puede ser que ahí tengamos un problema luego también yo diría fijaros en cómo colocan la cabeza cómo colocan la cola si siempre la vean la cola hacia un lado muchas veces por compensar ese ese hemisferio entonces son cositas ya más de biomecánica pero que también nos podemos fijar mucho en esto y ahí vuelvo a lo que decía antes de cachorros o perros que principalmente en principio no tienen nada probemos estas cositas ostras podemos investigar más porque seguro que algo les debe molestar Bueno chicos ya hemos alcanzado la mitad del tiempo que está programado para la sesión entonces creo que ahora sería interesante si pasáramos también a la parte de diagnóstico por imagen qué es lo que podemos qué es lo que tenemos que fijarnos un poco a la hora de hacer el diagnóstico por imagen Bueno básicamente básicamente darnos cuenta de que muchas de las las evidencias que tenemos radiográficas no se correlacionan con dolor a mí me llegan justamente estas radiografías de esta cadera me llegan con un animal que me viene con una sutil cojera no me dice que le cuesta levantarse cuando está en reposo es decir imaginaros esto no tiene prácticamente ya cuello del fémur la cabeza está totalmente atrofiada con una ya una reconstrucción ósea del acetábulo es decir ese animal probablemente esto le dolía hacía mucho tiempo es decir no se correlacionan y el animal no venía al propietario quejándose de que le dolía mucho para que tengamos en cuenta no me voy a extender tampoco en hacer ahora un buen marcan todos los detalles de las radiografías pero sí que una cosa muy importante que creo que aquí puedo meter un poco una pequeña un pequeño consejo que una recomendación que también lucho en mi centro para que me lo hagan es que ceden a los perros para hacer la radiografía es decir es muy importante tener buenas radiografías diagnósticas y lo que no puede ser es que tengamos placa de perros que se están moviendo con imágenes oblicuas no nos dan la información y eso va en detrimento de la satisfacción del propietario pero si no volver a citar volverles a comentar y entrar perdemos confianza en ese sentido aparte que nos da un mal diagnóstico de hecho nos podemos cuidar y dar por hecho que es una osteoartrosis y quizá es un tumor no es igual a mí me ha pasado exactamente también también tener en cuenta una cosa importante en la exploración cuidado en infravalorar los problemas neurológicos en operaciones ortopédicas muchas veces pensamos que son cojeras debido a un problema articular y tenemos un problema neurológico de base es decir siempre tener en mente que se nos puede pasar un problema neurológico y que siempre se nos puede escapar por ahí un diagnóstico sobre todo cuando no funcionan bien el tag bueno el tag es maravilloso y es un juguetito que yo le digo que los vecinos nos encanta tener pero un juguetito que es muy útil porque actualmente nos permite hacer diagnósticos maravillosos nos permite diagnósticos de manera precoz yo animo a que a que los mis colegas que están viendo el webinar y a todos los colegas que yo empillo por ahí que que hagan tags que 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 utilicen esta 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 herramienta que tenemos tan maravillosa pero mi pregunta es ¿somos nuestros nosotros mismos el factor limitante de que no se hagan estas pruebas? porque a veces lo que hacemos es prezuzgar a los propietarios pensando que no se van a gastar su dinero en cosas que realmente son útiles y que realmente nos pueden ayudar a hacer buenos diagnósticos y a veces nosotros mismos estamos poniendo ese límite a no proponerles nada porque nos da miedo que en cierta manera ellos se gasten su dinero o que nos digan que no yo creo que tenemos que ser un poco más confiados en que tenemos que no tener el síndrome del impostor e intentar ofrecer a nuestros clientes lo que haga falta para hacer un buen diagnóstico y de entrada las ecografías que ahora nos permiten hacer diagnósticos de patologías musculo-tendinosas pues fantásticas tendinitis del infraspinoso supraespinoso detectar incluso colegas que han logrado detectar rotura de meniscos con ecografías fantástico maravilloso es que es una pasada estamos llegando a un nivel diagnóstico fenomenal dos herramientas que yo utilizo en mi día a día las he metido aquí porque de entrada creo que son muy útiles para que yo os animo a que las hagáis primero el LOAD este es un test de osteoartrosis que nos valora el dolor oigo una persona de fondo y me la he silenciado Santi perdón sí vale es que no voy a entonces el LOAD es es un test que nos permite valorar qué grado de dolor tiene la mascota cuando llega entonces esto va tiene una puntuación de que va de moderada a leve hasta muy grave de dolor y que lo hace el propietario esto lo hace el propietario en la consulta si se le hace yo siempre les digo consulta lo que tú creas que tienes contesta lo que tú creas que tienes que contestar yo no esfuerzo a que me conteste nada y ahora te lo dejo a sola yo no me molesto para nada es decir me voy de la consulta entonces ¿qué hago con esto? me da una puntuación de qué grado de dolor porque entonces ve el propietario que su perro realmente tiene dolor y que realmente tiene que hacer algo por su mascota es una manera de objetivizar un dolor en número y que de entrada tampoco se lo digo yo le digo tu animal tiene un dolor muy grave me dice no puede ser digo sí sí ha sido muy grave en el test y ese test para que en plan broma un poco haciendo jocosamente le digo me lo voy a guardar yo te digo qué es lo que le ocurre de aquí un tiempo haciendo el tratamiento vamos a volver a valorarlo para que no me lo puedas manipular de manera subconsciente en plan bromita y la gente ríe eso sí por tanto que no se lo queden porque si no se quedan con ese número en la cabeza y al final es solo para nosotros poder estandarizarlo un poco yo también utilizo el LOAD y utilizo otros incluso en su momento me creé uno para nosotras un poco y al final es tener una guía para decir vale pues estamos en este punto vamos a ver en cuánto estamos aquí unos meses con el tratamiento que hayamos instaurado y eso pues les da una idea también de pues me ha habido mejoras o no o etcétera y también les hace a ellos fijarse en cómo se mueve el animal y estar un poquito más atento a ello y esto incluso estas herramientas son sencillas porque las puedes tener en la sala de espera y mientras hay una espera o lo que sea que no tenemos que perder el tiempo esperar que conteste ni tal sin hacer el técnico auxiliar sin problema realmente te digo yo me ayuda muchísimo en mi día a día porque la gente se me engancha y cojo este grado de metodología de implicación confianza estructura relación que hago con el cliente es muy útil de entrada esta herramienta es más para nosotros para hacer un diagnóstico precoz de ahí en este esto es un consenso de nuevos expertos nuevos expertos que han hecho este protocolo de diagnóstico de osteotosis de manera precoz en el cual valoran el LOAT antes que os he comentado y el COAT lo que hace es que mediante la valoración de la movilidad de esa articulación afectada en estación y en marcha más lo que valora el propietario nos permite sacar una numeración de un grado de que va de 0 a 4 nos permite decir en qué estadio nuestra mascota está para aplicar un tratamiento adecuado que ahí entra un poco lo que os va a explicar el Marina en cuanto cómo tenemos que tratar dependiendo de qué grado bueno ahí no me voy a enrollar el tratamiento básicamente de estas patologías básicamente se hace en tres en tres grandes trozos de importante es una parte que es el tratamiento farmacológico y que básicamente es a base de controlar la inflamación del dolor y el 30% el control del peso que ha cogido una importancia casi primordial lo que decíamos antes y aparte un 30% muy importante que es la rehabilitación y la fechioterapia veréis que la anterior la que es la anterior aquí veréis que en los aros preclínicos que es el COS 0 y el COS 1 ahí básicamente son razas predispuestas pero que no tienen síntomas pero los que tenemos en observación son animales que pueden tenerla y las tenemos que ir observando y ahí muy importante que el propietario que decía Marina y Bruna anteriormente que son razas que ya tenemos que estar con el ojo puesto que estas pueden tener los problemas y no olvidarnos de ellas el COS 1 ya es cuando tienen ya tienen ya va a síntomas de que eso va ya seca de seguro va a llevar pie a una artrosis o que ya tiene una patología oculta y eso se tiene que valorar tanto el el 0 como el 1 con radiografías de valoración antes de los 5 meses para valorar ya que no tenga ningún tipo de problema de entrada cuando no pasamos ya a grados superiores del 2 3 4 si me parece la siguiente ahí sí que ya entramos con terapias farmacológicas incluso ya cirugía es decir ya estamos hablando de que ya con perros que tienen signos radiológicos sutiles o casi sutiles o evidentes de que tenemos cambios degenerativos articulares como puede ser un proceso de coronaides o que tenemos alguna inflamación ya tenemos que empezar a tratar no esperar que el dolor nos aparezca por la sensitización central y tratar el dolor y tratar la inflamación y ahí en grados 3 4 ya tenemos que empezar a utilizar fármacos mucho más contundentes desde el punto de vista analgésico que son amantidinas galapentinas los canabioides que también son muy interesantes desde el punto de vista del control del dolor y también el uso de los anticuerpos monoclonales que se usan bajo mi concepto de manera demasiado rápida en dolores articulares no diagnosticados porque nos ocultan dolor y que va muy bien pero no diagnosticamos yo lo pongo tal cual el consenso lo ponen en grados 3-4 y ahí sí que son muy interesantes porque ahí estamos digamos con el pescado vendido para que nos sentamos estamos ya con una artrosis casi ¿no? los suplementos de omega 3 que pues Marina nos lo va a comentar también son muy recomendables por el control de la inflamación por las resolvinas que ayudaremos un poco ya que nuestro patronizador es Betilea pues que tiene un fármaco espléndido en ese sentido que nos puede ayudar muchísimo y la nutrición básicamente lo que hablábamos y la rehabilitación que las colegas fisioterapeutas veterinarias veterinarios maravillosos que hacen un trabajo que espléndido y después que veo aquí en la charla hoy en el webinar que hay para mí un maestro que veo a Alex Tarragó que me está mirando como si me estuviera examinando que fue el que a mí me contagió de todo lo que son la terapia de bioregenerativa con cerolas madre y PRP que me he vuelto también un friki en ese sentido y que me encanta y que los saludo de mi parte Alex y le mando un abrazo muy grande que lo veo ahí en el fondo que me está mirando y entonces que él fue el que me introdujo en todo este tema entonces y las cirugías paliativas y correctivas que son muy muy recomendables desde el punto de vista pues cuando que ahora está muy en boga pues si hacemos la técnica del POU ese SHO en cirugías preventivas paliativas para perros con displace de codo o lo que son prótesis de cadera que son muy interesantes y que no las tenemos que olvidar tampoco que están ahí y los cirujanos nos encanta coger el bisturí y operar pero no siempre entonces bueno ya hablado un poco de esta concluyendo un poco la parte diagnóstica y todas estas herramientas que nos pueden ayudar a detectar precocemente esas patologías entonces para vosotros cuando es que realmente deberíamos empezar a tratar estos animales bueno yo aquí imagino que con un poco con todo lo que os hemos ido explicando ya más o menos yo creo que ya sabéis cuando deberíamos empezar a tratar y está claro que el dolor es el principal objetivo y cuanto antes lo tratemos mejor pero que ocurre si no empezamos a tratar el dolor es decir a veces nos vienen perros no bueno pues que no quiero operarlo todavía si realmente necesita una cirugía o no quiero darle antiinflamatorios todavía porque le sientan mal pero bueno voy a esperar un poco no al final tenemos que buscar el mejor tratamiento ya sea tomacológico ya sea quirúrgico ya sea rehabilitación ya sea una actividad ya sea una dieta pero tenemos que buscar esa idea para parar ese dolor porque si no que ocurre cuando hay un dolor aparte de los fenómenos de sensibilización central que es decir que esos nociceptores se van activando cada vez más y luego necesitan un mínimo una mínima input para ya dar esa señalización del dolor entonces eso cuanto más se instaura más dolor crónico y más aumenta ese dolor con nada entonces que ocurre cuando un perro tiene dolor si hablamos a nivel músculo esquelético pues ese miembro por ejemplo o sea que por ejemplo estamos hablando de un dolor a nivel de tarso como que veis en la foto hay una inmovilización de ese miembro no utiliza tanto la pata no la apoyo etcétera eso crea un fenómeno de inmovilización que va a hacer un cambio en el gesto motor en el automatismo de ese perro ese perro se va a ir acostumbrando a quedarse siempre con esa pata empujida ¿qué ocurre? que eso luego va a generar una neuroplasticidad a nivel del sistema nervioso eso va a generar que esas interneuronas esas vías de señalización neurológica al final creen esa sinopsis y digan vale pues vamos a trabajar de esta forma porque vemos que la otra forma ya no se trabaja o sea se trabaja así ¿no? eso crea un cambio compensatorio y esos cambios compensatorios ¿qué quieren decir? pues quiere decir que otra musculatura otro miembro otro sistema articular se va a ver afectado ya sea con una tensión con una contractura con un cambio degenerativo etcétera ¿vale? aquí la importancia de vale tengo un perro con artrosis en el codo pero si me está compensando atrás acabará teniendo problemas atrás porque está compensando ¿vale? ¿qué ocurre? que esos cambios compensatorios si a la larga no se trabajan crean unos efectos unos ¿qué lo diré? unos cambios irreversibles a nivel estructural pues por ejemplo en la articulación pues se puede organizar en cartílago una disminución del líquido sinovial esa articulación está menos hidratada por lo tanto cada vez que la muevo me crea más dolor y aquí tenemos el círculo vicioso es decir el dolor es lo primero que hay que tratar siempre ya sea de la forma que sea pero hay que tratarlo eso y justamente como comentabas ¿no? muchas veces vamos a tener muchas estructuras comprometidas independiente si es solo una articulación la que está afectada o no y muchas de estas patologías como la osteoartritis son crónicas ¿no? y esto nos plantea pues unos desafíos muy grandes en el manejo de estas patologías ¿para ti cuáles son los desafíos comunes que encuentras en el manejo de estos casos crónicos? pues claro yo al final nosotros en la consulta de rehabilitación nos vienen perros ¿no? con todos estos cambios probablemente ya instaurados de forma crónica entonces somos nosotras las que tenemos que hacer un poco desmontar el puzzle y volverlo a montar para intentar como estabilizar ese paciente tengo que decir que ahora cada vez más más colegas traumatólogos de neurología nos mandan los casos antes antes de que se instalen estos cambios y doy gracias porque la verdad que los casos marrones están disminuyendo y eso es que estamos haciendo las cosas mejor entonces ¿qué cosas nos encontramos? ¿qué desafíos? ¿qué es lo que cuesta más en trabajar con controlar el dolor en estos casos? pues para mí por ejemplo primero tenemos que modificar todos los hábitos ¿no? un paciente crónico de golpe pues quizá le tenemos que cambiar la dieta porque está con un pequeño sobrepeso quizá hace paseos por la montaña de tres horas el fin de semana pero luego entre semana sale cinco minutos a hacer pipi o sube y baja muchísimas escaleras o es un perro muy nervioso que sube y baja del sofá y cuando llaman al timbre salta corriendo del sofá patina y se va corriendo y eso al final si tenemos una osteosis de codo o tenemos una tendinopatía de bíceps o etcétera pues va a seguir manteniendo ese dolor de forma crónica aunque empecemos a hacer la habitación ¿no? entonces eso a veces es lo que cuesta más de cambiar pues el tequel por ejemplo yo no lo forzaría a subir escaleras no quiero decir que no suba escaleras pero no de forma constante o el típico chihuahua o perro pequeño pekinés que no tiene ni un año y solo lo llevan en bolso y el perro no ha cargado nunca peso no ha hecho un impacto con esa articulación con esa extremidad pues esa aloxación de rótula que suelen tener en un año o menos ya va a estar dando problemas es un poquito pensar en este tema de estos vas a estoy que dices de la aloxación de rótula aquí tengo un pequeño inciso no me quiero tampoco meter mucho por no alargar el tema pero estos casos nos vienen con artrosis brutales por lo que decías tú son animales que no caminan incluso los veo cuando voy por las ciudades cuando voy con mi moto los veo cruzar por los pasos de pelatones y ves como ya luxan constantemente entonces no sé qué manía tenemos a veces los veterinarios en estos casos que tienen luxaciones de rótula de no intentar averiguar qué está pasando en esta rótula que no simplemente es una cosa normal sino que ahí detrás de eso hay muchas patologías ocultas sobre todo de malformaciones congénitas y que de entrada pueden ser tratadas y que de larga es la vida a ese animal algunos de ellos nos vienen fatal nos vienen muy muy apurados claro porque no ha habido un rango de movimiento de esa articulación entonces lo que hablamos ya ha habido un cambio estructural desde súper joven entonces claro normalmente ahí los sobrealimentan bueno en fin ya creo que ya todos hemos pasado por algún paciente así un poquito lo que decía antes a veces nos vienen casos que ya tienen instaurada fenómenos de sensibilización central hay una hiperalgesia o una lodimia no me voy a extender en esto pero bueno son casos que podemos ver consecuencias del dolor crónico en estos a veces nos cuesta un poco manejar el dolor y aquí es donde cobra más importancia pues hacerlo de forma multimodal y es que es vital el dolor no solo se trata con fármacos o no solo se trata con acupuntura se trata de haciendo de forma global de forma holística igual hablando a nivel de enfermedades concomitantes cuando tenemos un perro con una osteoartrosis o un problema musculoesquelético crónico crónico que ya tiene sus 8 10 11 años aquí pues volvemos a hablar el sobrepeso en la una endocrinopatía un pushing un hipotiroidismo puede hacer que esta lesión no me cicatrice de forma correcta o si tienes una ismania ese dolor no se me controle de forma correcta o es eso o a veces y a veces yo siempre digo a veces sobre todo con perros que me vienen sin diagnóstico claro porque no le quieren hacer la resonancia porque no lo quieren sedar yo les digo vamos a pensar a tratar los signos que vemos pero si yo no llego a un momento en que no veo una mejora quiero que vayas a la neurología porque en el diferencial está la neoplasia yo siempre les aviso que no sepas o sea que eso no puede ocurrir y aquí abro un poco el melón esto ya lo has comentado tú antes Santi pero es eso hablando sobre a nivel de pruebas a nosotras como rehabilitadoras sí pues podemos tratar la hernia discal un post quirúrgico etcétera pero nos venden segundas opiniones y dices a veces sí que necesito una prueba de diagnóstica no para quizá el tratamiento lo voy a hacer igual si es una hernia discal Hansen 1 o es una Hansen 2 pero sí que me va a afectar en el pronóstico y en cómo voy a abordar ese paciente no es lo mismo tener una hernia solo en un segmento que tener toda una discopatía generalizada en toda la espalda las recomendaciones que te voy a dar van a ser distintas y abro melón lo mismo somos nosotros que son los propietarios que tienen miedo o nosotros lo hemos infundado ese miedo entonces bueno aquí tenemos unas clasificaciones fantásticas de anestesia etcétera que creo que hay bastante seguridad en sedar animales para hacer pruebas entonces bueno hay que estar ahí al día yo creo que aquí yo creo que aquí para dar un apunte a esa historia que es un tema clásico es decir el perro a mí me comentan el perro no me la han dejado sedar porque yo las radiografías son exigentes me gusta que las radiografías estén bien hechas pero las tengo que analizar y es parte de mi trabajo entonces cuando no las tengo bien las tengo que repetir porque podemos meter la pata de qué manera ¿no? hablo de radiografías como de otras cosas pero ¿qué ocurre? dicen es que el perro no me la han dejado sedar yo a veces les pregunto ¿la has preguntado? me dicen no pero tampoco tenemos que caer en el error ¿no? de lo que decías ¿no? de vale vamos a sedar al perro y le vamos a hacer todas las radiografías posibles y quizás lo que y el dueño se ha gastado una pasta se ha dado al perro para hacerle todas las radiografías pero no había una buena exploración detrás y no sabemos obviamente tenemos que ser coherentes en todo es decir en cierta manera todo tiene que ser bajo un estímulo de coherencia lo que sí que está claro es que muchas veces cuando un propietario un tutor no quiere sedar a su mascota tenemos que preguntar hay una pregunta que es fantástica es decir ¿por qué? y el por qué que es una pregunta súper fácil y que es una pregunta que no he hablado antes una pregunta abierta descubres que detrás de eso hay un miedo y te comenta que se le murió otra mascota en una sedación entonces entiendes perfectamente por qué no hay que hacerlo entonces a veces tenemos que escuchar intentar convencer o empatizar muchísimo con los propietarios porque tienen un motivo de peso para no hacerlo pero y después ahí viene el trabajo más duro que es intentar hacerles ganar la confianza suficiente para que te lo permitan hacer y que podamos hacer nuestro trabajo que es primordial pero tenemos que abrir ese melón de no tener miedo para que los propietarios nos digan sí tenemos que decirles que nos digan sí claro este es mi apunte yo creo que empatizar y generar esta confianza es lo que nos permite al final poder llevar el seguimiento del caso como nosotros como veterinarios creemos que debe ser teniendo los argumentos bien hechos y bien montados y escuchando el propietario pues es mucho más fácil que acepte hacer todo lo que nosotros tenemos como correcto que debería ser el seguimiento de este paciente y hablando de este manejo holístico de este manejo multimodal de estas patologías para ir más allá de los AINES ¿cuáles son Marina las alternativas terapéuticas y la importancia de este abordaje multimodal en tu opinión? ¿qué es lo que los clínicos podemos empezar a hacer e implementar en nuestra práctica diaria? Sí esto al final es lo que hablamos hemos estado comentando en toda la presentación la importancia de una analgesia multimodal porque recordemos el objetivo principal ante una patología musculoesclética es tratar el dolor hay diferentes opciones de cómo hacerlo entonces aparte no me voy a liar a nivel de farmacología porque vamos a ir un poquito más allá de cosas hay diferentes ramas de donde podemos agarrarnos una ya lo hemos dicho el 30% sería la nutrición entonces obviamente una buena dieta una buena aporte calórico una buena equilibrio de todos los componentes es primordial y básicamente porque es que hay mil estudios que comentan esto de que la obesidad no deja de ser una enfermedad inflamatoria que juntamente con la osteoartrosis hay una potenciación del dolor es decir un perro obeso con sobrepeso con osteoartrosis tendrá más sensación de dolor por esa osteoartrosis que otro que no lo tenga entonces solamente bajándolo de peso ya estás tratando ese dolor luego a nivel de nutrición hay bueno hay diferentes suplementaciones etcétera con más o menor efecto al final los metanálisis que se han ido haciendo a lo largo de estos años resuelven que realmente lo que llega a funcionar muchísimo sí o sí y que reduce la inflamación y el dolor por osteoartrosis o sea reduce la inflamación y por tanto reduce ese dolor en osteoartrosis son las la suplementación con ácidos grasos EPA ¿no? los omega 3 entonces cualquier perro que tú tengas una patología articular o que ya tengas una osteoartrosis es muy interesante implementar esa dieta con ácidos grasos ¿vale? con omega 3 por otro lado otra rama de la que nos podemos coger ¿no? que ya he comentado los cuidados y el ambiente tener muy en cuenta esto porque ya puedes estar haciendo la habitación ya puedes estar bajando de peso que si realmente está haciendo una actividad que no es correcta para ese perro pues ojo obviamente yo aquí hago un inciso también si no le podemos decir a un perro a un pastor alemán joven de 2 años que tiene displeza de cadera que no vuelva a correr nunca más a mí me parece una barbaridad pero pero podemos empezar a trabajar en un entrenamiento físico en algo bueno aquí ya me estoy colando con el ejercicio pero podemos empezar a trabajar en casa vale pues intentemos que no suba tantas escaleras de momento hasta que coja más fuerza intentemos que duerman en una cama ortopédica si por ejemplo tiene que hacer un reposo porque en ese momento tiene mucho dolor o la han operado de una artroplasta de cadera pues para que no se nos vuelva loco pues tenemos juegos de estimulación ambiental para mantenerlo activo y que siga estando contento ¿no? las uñas sobre todo perros mayores a la larga van cargando más peso en el tejido anterior y esas uñas ese nervio se va alargando entonces también cortar las uñas que no me lleven unas uñas así de largas y encima el suelo es de parque porque luego es que no se pueden ni levantar vale o sea que eso es de lógica pero digámoslo porque si no a veces no se dan cuenta luego terapias no farmacológicas ¿no? ya hemos hablado cirugía todo el tema de PRP células madre todo esto súper interesante y nada voy a comentar ahora cuatro cositas en la silentería positiva el tema del ejercicio pues el caso que os comentaba antes no podemos decirle nunca más va a poder a correr ostras qué pena pobre perro no bueno pero podemos crear un un plan de ejercicios para que poco a poco vaya teniendo más más fuerza y adaptarlo al objetivo ¿cuántas veces me ha llegado un perro de 18 años ciego sordo tetraplégico que no puede ni caminar y me dicen no es que quiero que vuelva a correr adaptemos el objetivo y la expectativa ¿no? y eso es súper importante y luego lo pongo o sea no es una si vais a las a las típicas casillas estas de analgésia multimodal etcétera esta la número 5 creo que no aparece pero para mí es primordial hacer un seguimiento se están cumpliendo esos objetivos estamos controlando bien el dolor esto todo está yendo como como va no pues paremos y revisemos es súper importante esto Marina este punto tal como dices es muy importante porque hablamos de procesos crónicos degenerativos y en el cual los clientes si no le pautas un seguimiento desertan o incluso te viene un día que has perdido y te viene para eutanasiarlo entonces es muy importante alimentar de la utilidad de los de los codes de los loads de los formularios para oye pero que estábamos aquí y ahora estamos aquí mira que donde estamos ¿no? pues esto también los anima y eso bueno lo podemos aplicar en el peso en seguimiento de peso en todo y bueno y aquí obviamente para mí es vital porque un trabajo con que me envían casos los compañeros pero una buena comunicación constante entre el departamento de cirugía el de medicina general el de rehabilitación todos todos tenemos que estar a la una entonces un inciso rápido sobre terapias no farmacológicas con terapias que nosotros utilizamos en la consulta de rehabilitación obviamente tenemos las manos tenemos todas las herramientas fisioterapéuticas terapia manual etcétera luego tenemos electromedicales que digamos que nos ayudan a acelerar todo este proceso ¿no? tenemos por suerte ahora la ingeniería va avanzando muchísimo tenemos la terapia láser la radiofrecuencia las sondas de choque tenemos muchos electromedicales que nos ayudan a aumentar el metabolismo celular a liberar todo el tema de sustancias en ya diré endorfinas ya preformadas a disminuir las sustancias proinflamatorias todo esto lo podemos acelerar con todos los electromedicales pero no olvidemos que hay otras terapias como la acupuntura que también tiene una modulación del dolor a nivel del sistema nervioso central y sobre todo me apoyo mucho en la acupuntura cuando tenemos casos de sensibilización central para mí es fantástica y luego masajes movilizaciones para mí es bueno están en el top de la pirámide porque si no trabajas con esto no podrás hacer el resto nos vemos alargando un poquito en el tiempo pero creo que es un tema muy interesante y ahora llega la parte creo que todos esperamos vamos a ver un ejemplo práctico en un caso que tengáis para compartir a ver cómo es que lo abordáis vale pues te lo dejo para ti Santi bueno este es un caso un caso real es decir aquí este no ha sido un caso que nos hemos sacado de la manga sino que es un caso que ha venido en el centro y que realmente es uno que nos puede hacer reflexionar un poco y es un ideal pero bueno de aquí este ideal lo tenemos que buscar el ideal porque no nos aparece por la puerta con una etiqueta este es el ideal lo tenemos que intentar averiguar este perro nos viene con una propietaria muy comprometida con una doctora muy comprometida y su doctor también con un perro muy activo y juguetón y de golpe por razo hace un par de meses que no está triste no juega y no saben qué les pasa ellos ven que de la pata derecha va cojo pero no le ven correlación en que esté tan triste obviamente si le había dado un tratamiento anterior con analgésicos antiinflamatorios a Inés había respondido pero pocos días y volvió a recaer y entonces los propietarios es cuando empiezan a preocuparse cuando recae recae y algo está pasando entonces nos acuden y nos preguntan qué es lo que está pasando digamos en la siguiente entonces la idea es bueno pues aquí lo que decíamos de qué se trata pues resumiendo un poco ahí entra toda la batería diagnóstica que tenemos que aplicar en nuestro diagnóstico una buena anamnesis lo que hemos hablado preguntas abiertas dejar que nos cuente su historia qué es lo que hace habitualmente desde cuándo preguntar cuándo cómo por qué qué observa el propietario qué has observado sobre todo qué es lo que les preocupa qué te preocupa porque dices que se me murió un perro que tenía un tumor sabemos que su perro un perro anterior tenemos que paliar ese malestar decirle que su perro probablemente no tendrá pero que tenemos que averiguar qué nos está pasando todo esto me invento lo que pregunta el propietario es su problemática no la nuestra entonces tendríamos a utilizar nuestra visión biomédica cerrada utilizar nuestra jerga típica veterinaria que nos entendemos ahora en este foro que es una artritis hablamos para nosotros no se enteran de nada y encima se están preocupando porque tienen miedo que tengan tumor super perro y tú no le estás diciendo nada en esta fase creo que es muy importante que para que todo esto que hacemos después lo cojan lo compren y que nos lo sigan que nos lo cumplan es por ejemplo no voy a hablar en esto yo ahí por ejemplo a mí una cosa que me funciona mucho es tener la casilla de motivo de consulta y apuntarlo bien ahí porque a veces haces toda la batería de preguntas y tal pero ¿qué le preocupaba? ¿no? ¿qué es la pregunta de motivo de consulta? y eso es importante también Sí, es muy importante y encima una cosa también muy importante ya que te sacas este tema para no alargarme pensar que hay una cosa muy importante que es que cuando un propietario viene a persplicar de sus problemáticas nos quedamos con una de las de sus preocupaciones pero si ahondamos ahí probablemente viene con más de una preocupación la media está estudiada que son tres preocupaciones y media por consulta imaginaros nos dejamos en el tintero tres posibilidades de aunar más en nuestro trabajo que no estamos indagando y probablemente la principal por la que apunta la agenda la gestionista no es la más importante la que suele ser más importante no te la está explicando en la cita la tienes que sacar tú entonces eso es para lograr que el cliente se vaya con la percepción de que lo que paga por nuestra visita tiene el valor que realmente se merece y ahí es donde a veces nos encuentran caros porque no saben identificar nuestro valor en las consultas bueno no voy a dar hincapié ahí pero la exploración física bueno ya hemos hablado palpar tocar diferenciar que es ortopédico del neurológico revisar la condición corporal revisar su dieta hacer buenos planes dietéticos y hacer pesar a sus mascotas ver que realmente pierden peso muy importante y las pruebas diagnósticas sobre todo repetir radiografías analíticas muy importante detectar endocrinopatías problemáticas tumorales que a veces manifiestan síndromas paraneoplásticos encogeras o problemáticas musculosqueléticas que a veces nos pasamos por alto sobre todo problemáticas de condromas osteosarcomas que no estamos detectando correctamente y sobre todo la maravillosa leishmania que para complicarnos la vida pues se nos mete en medio y nos hace complicar más aún la vida sobre todo en rotura de ligamentos cruzados que cada vez vemos que una de las causas es una una patología de leishmania oculta y que suele romper los dos ligamentos cruzados anteriores de los animales bueno un poco pequeños este caso que decíamos Brook vino este animalito venía cojito bueno sus propietarios te digo muy involucrados nos mandan vídeos como veis aquí esto lo mandó la propietaria una tutora muy comprometida efectivamente veis que el animalito marca una cojera de pata me gustaría que me lo dijera vosotros pero yo diría que ahí parece la derecha me parece más la derecha yo juego con trampa porque lo sé pero bueno de entrada sorpresa sorpresa vemos que aquí es la derecha pero ahí hacemos ya un diagnóstico inicial es decir bueno es la pata derecha un labrador que se pasa por la cabeza ya vamos viendo que por ahí alguna cosa ya anda mal es decir un perro joven dos años pero mira sorpresa no tenía un codo tocado sino tenía los dos es decir que cuidado porque el anclaje que llevábamos ya en nuestra mente es decir estamos pensando que tenía una desplaza de codo probablemente un labrador diagnóstico fácil pero nos quedamos con uno y no hacemos las pruebas y resulta que tienen los dos y ahora si pasamos el siguiente el siguiente vídeo veréis que en las radiografías aquí sí que un poco voy a explicaros pequeños detallitos pero ya se ve que en la pata derecha ya hay cambios ya hay cambios ya de radiográficos ya hay una una esperiosocondral del cúbito vemos una una pequeña una regeneración en la zona de la cabeza del radio cambios de artrósticos en la zona del cúbito por detrás de la articulación del húmero y en cambio vemos la izquierda y aparentemente no hay nada radiográficamente hablando es decir nos quedaríamos con un diagnóstico impreciso los propietarios yo les animo muy receptivos digo oye vamos a hacer un tag porque todavía a pesar de que yo sospecho de que puede tener un proceso coronoide pero yo os animaría que haciéramos un tag de una no de las dos patas un poco ya empiezo a tener soy perro viejo y ya empiezo a ver las cosas que me han pasado que me he equivocado y le digo que hacemos las dos patas de hecho es recomendable siempre atender siempre hacer la comparativa entre dos patas porque nos dan mucho tanto en radiología como en tag nos da mucha información y mucha capacidad de diagnóstico comparar cosas efectivamente este animal tenía proceso coronoide es mucho más agravado en el derecho pero el izquierdo también tenía coronoides un proceso coronoide congénito entonces esta mi mascota fue operada como decimos se fue artrosúpicamente hablando menos invasivo se hizo un prestado se sacó fragmento de coronoides y se hizo un prestado de la zona afectada del cartélago para revivir la zona afectada bueno esos casos no me quiero alargar pero se tiene que acabar muy muy bien con esos propietarios con procesos coronoides porque puede haber complicaciones a posteriori son de esos casos que decía Marina ahí nos acaba todo tenemos que hacer un seguimiento continuar rehabilitación hablar muy claro que eso puede agravarse con el tiempo lo que hemos hecho es frenar un proceso que hubiera acabado una artrosis probablemente en breve en un año año y medio hubiéramos tenido un perro cojo de dos patas de manera grave y con un tratamiento ya muy muy comprometido entonces bueno lo que la terapia básicamente es lo que no sé si lo quieres comentar tú Marina el tema el tema de la terapéutica la zona cirugía de este tipo como porque este este caso luego continuó con rehabilitación en el mismo centro de ceras y al final aquí los objetivos a tratar son pues mantener controlar el dolor post quirúrgico sobre todo mantener y mejorar el rango de movimiento articular sobre todo en la en la extremidad operada pero en la otra que teníamos ese ese cronoides también a mantener y mantener un buen rango de movimiento articular para que no esa esa artrosis incipiente que pueda empezar a aparecer no nos dé por saco muy de forma muy pronto y luego también todo lo que es el trofismo muscular es decir potenciar esa musculatura involucrada toda la musculatura del core tríceps pectorales todo esto es muy importante trabajarlo entonces en este caso se derivó a rehabilitación y si obviamente en un caso similar no veis un control de dolor correcto pues se puede probar con analgésicos con otros aines etcétera y lo volvemos no lo volveremos a repetir no manejar la expectativa eso es vital entonces aquí Santi utiliza algunos algunas cosas como pizarras que eso yo también lo utilizo y podemos hacer nuestros gráficos nuestros dibujitos todo esto esto ayuda a que el rehabilitario lo tenga muchísimo más claro en su cabeza que al final es una osteoporosis y es una enfermedad que puede dar repuntes y podemos tener tanto repuntes como en la escala de arriba o podemos tener menos repuntes en función de lo que hagamos a nivel de rehabilitación y de todo esto Marina si me permites un momentito de comentario esta gráfica que puede ser absurda o veces banal o muy simplona los propietarios me hacen fotos de la pizarra eso es la pizarra que tengo en la consulta y me hacen fotos y me dicen déjame hacer una foto porque se lo explico a mi mujer o a mi marido esto que me he explicado porque cuando tú les dices tu perro tiene una osteoartrosis que es una enfermedad de generación crónica te miran con una cara de jugador de póker y dicen no sé qué me estás diciendo pero no pinta bien cuando hablas con la palabra crónico ellos se imaginan que se va a morir entonces a veces utilizamos una jerga que de entrada tenemos que decir bueno no te preocupes crónico no quiere decir que se vaya a morir dentro de dos días pero tu perro obviamente con esta gráfica va a tener has venido aquí con dolores muy a menudo y esto es lo que le está pasando tu perro no es feliz y aparte está triste y aparte sufre entonces no tiene una buena calidad de vida con el tratamiento que vamos a hacer fíjate que no lo vamos a curar eso tiene que quedar muy claro no lo vamos a curar pero lo que vamos a hacer es que estos brotes van a ser mucho más para latinos y encima si hacemos rehabilitación hacemos una terapia de control y hacemos todo esto va a ser mucho más espaciado con el tiempo es clave este punto creo que es muy importante que lo tengan muy claro los propietarios si este punto al final engancha mucho con la siguiente pregunta ¿qué terapias entonces podemos emplear en la clínica? si aquí al final obviamente cirugía todo esto ya lo hemos comentado pero al final en la clínica podemos obviamente podemos tener un servicio lo ideal es tener obviamente un servicio de rehabilitación en la propia clínica pero que si no se tiene a veces hace falta una mínima inversión de nada que son esenciales y ya podemos estar hablando de rehabilitación en la clínica terapias como la crioterapia termoterapia hacer contrastes esto nos ayuda a favorecer una circulación sanguínea linfática por ejemplo para modular la inflamación tras un golpe etcétera o una osteoartrosis podemos manejarlo solo con esto a veces y el perro quizá no puede tomar a Ines esto nos puede ayudar luego vuelvo a lo mismo quines y terapias pasivas y activas lo que serían las movilizaciones los masajes y todo lo que son los ejercicios pautar ejercicios correctos todo esto nos ayuda a aumentar y mantener el rango de movimiento articular favorecer esa circulación linfática tener un buen desarrollo muscular eso es vital y con la electroestimulación Tensems que son las corrientes los aparatitos estos corrientes valen apenas 100 euros 120 euros y podemos estar trabajando sobre el dolor también eso es una inversión mínima obviamente pues si tenemos medios tenemos un servicio de rehabilitación cercano eso es podemos trabajar con muchísimo muchísimo más y acelerar mucho más los procesos con pues quines y terapia activa resistida pues las treadmills las supacuáticas y toda la batería de electromedicales que sobre todo y aquí vuelvo a insistir hacer rehabilitación no es tener la maquinita es tener cabeza y pensar que quieres conseguir que tienes la maquinita y la sabes usar fantástico porque vas a tener unos resultados fantásticos pero que si no la tienes y tienes cabeza puedes tener muchos muy buenos resultados un comentario de esto Marina es que cuando hacéis fisioterapia yo en mi centro tengo servicio de rehabilitación y adoran adoran a a la compañera los clientes adoran más que al clínico cirujano adoran a las rehabilitadoras porque traeréis un cariño exquisito a vuestros pacientes si les dais premios a mí me obvian yo a veces lo he operado y pasan de mí cosa que no me gusta nada yo me gusta que mis pacientes también me den la cola pero con vosotros que os adoran es un inciso porque realmente es que los tratáis fenomenal y incluso se quedan con las rehabilitaciones y se quedan como dormidos cosa que a veces yo ni logro hacerlo en la consulta es genial eso engancha que te quieran así y no quieran oír eso engancha total y aparte nos ven como una chucha gigante eso también es verdad nada un inciso rápido sobre los servicios medicales que por ejemplo se pueden se utilizan en este paciente hablando del caso de Brooke que tiene una astartosis de codo y posquirúrgico de una artroscopia si vamos un poco a bibliografía podemos utilizar en este caso la radiofrecuencia indiva en estos casos hay varios artículos y yo por ejemplo que os enseño un vídeo de un caso similar aquí utilizamos el indiva para favorecer el rango de movimiento porque al final tenía una antilosis de codo importante y podemos hacer como parte de masaje parte de calor parte de bioestimulación tanto con el indiva siempre apoyado también con ejercicios de quinesiterapia activa ejercicios que nos ayuden a mejorar este rango de movimiento articular entonces hay un par aquí os paso un par de artículos que plantean dos sesiones en la primera semana o dos sesiones a la semana y cada vez 15 minutos de tratamiento y ejercicios ya ves una mejoría luego también por ejemplo tenemos ay perdón luego también tenemos terapias como el láser que el láser al final a nivel mitocondrial a nivel de modulación de inflamación a nivel posquirúrgico también nos acelera muchísimo el proceso de reparación y hace que el colágeno que aparezca está mucho más duro mucho más con mucha mejor calidad y luego por ejemplo para mí en casos de codo para mí es vital la hidroterapia y no sé por qué no aparece disculpad bueno hay un se me va bueno perdón hay un hay un caso hay un artículo que habla sobre que se me va cuando pongo el vídeo bueno hay un artículo que si queréis luego os paso comenta que a veces una sola sesión una sola sesión de hidroterapia en fin de sopa acuática ayuda a mejorar el rango de movimiento articular en codos tanto de perros sanos como de perros con osteartrosis pero más de los perros con osteartrosis entonces para mí terapia de hidroterapia en codos para mí es importante si tenemos opciones es importante introducirla entonces para no alargarmos más de tiempo os enseño un vídeo de cómo quedó Brook después de la rehabilitación aquí ya veis cómo corre como un loco sin ningún tipo de dolor y está claro que aquí la satisfacción del perro es que bueno solo hace falta verlo vale este perro este perro al final se operó de las dos patas en la misma sesión ah vale perdón si se operó de las dos patas tienen un caso de que los propietarios accedieron a hacer la cirugía de las dos patas de la artroscópica y tal como dices tú se hizo rehabilitación se hizo hidroterapia lo que dices tú de la hidroterapia es fantástica es decir la hidroterapia aparte yo creía que los perros ahí no aguantan un segundo y les encanta les encanta movilizarse dentro de la bañerita y moverse se encuentran muy cómodos y realmente lo que dices tú mejoran muchísimo el rango de movimiento y el control de dolor es muy interesante desde el punto de vista de como terapia posoperatoria y preoperatoria que eso creo que lo vas a comentar tú también que sí Marina el tema de operatoriamente hablando voy a pasar rápidamente porque nos ha ido muchísimo el tiempo paso rápido por esto porque al final bueno al final los tutores pueden cómo pueden colaborar en casa con los efectos y la rehabilitación pues de nuevo lo que he dicho antes pues los suelos el tipo de actividad el tipo de arnés todo esto tenerlo en cuenta entonces aquí en rehabilitación nosotros mandamos ejercicios en función del objetivo que tenemos de tratamiento ¿vale? no me encido por aquí Bruna ¿quieres que pasemos por esto o voy directamente a prequirir? Sí, yo creo que lo puedes comentar brevemente el tema de la rehabilitación prequirúrgica ¿no? porque creo que algo que es muchas veces la gente no tiene mente y que puede tener un beneficio muy grande en la recuperación de los animales vale, perfecto pues mira imaginaros que si vamos a Brook y en este vídeo ¿no? que vemos cómo corre como un loco y está súper contento al final en perros con con un sobrepeso o perros que por ejemplo imagínate que este perro no ha hecho una buena rehabilitación después no ha hecho un buen acondicionamiento físico pues esto puede ocurrir ¿no? que de golpe se rompe en el cruzado y pasa muchísimas veces entonces aquí se nos presentan varios escenarios y aquí volvemos a lo mismo una buena aproximación holística de este paciente y colaborar mucho con el departamento de cirugía se nos plantean varios escenarios ¿no? y perdón ¿cómo repartir cómo repartir al peso un paciente con osteoartosis de codo que ya ha sido operado hace años con un sobrepeso y que de forma aguda se ha roto el cruzado? pues de nuevo volvemos palpación sistemática exploración ortopédica neurológica para no anclarnos en un en un en un diagnóstico erróneo y aquí se nos plantean varios escenarios es decir podemos tener la ruptura de la ligamentotizada completa que acaba de ocurrir hace un día pues aquí Santi para que acuerdas conmigo es cirugía y luego rehabilitación porque tenemos osteoartosis además pero ¿qué ocurre? podemos tener esta rotura de ligamento cruzado que ha ocurrido pues hace unos meses no han venido ahora se han tomado el AINE y tal y cual yo aquí sí que diría se han establecido esos patrones y estos cambios compensatorios yo aquí sí que podría haber interesante primero hacer un ajuste con rehabilitación para adaptarlo bien y sí obviamente luego cirugía estoy de acuerdo contigo en ese sentido porque básicamente hay un porcentaje muy alto desafortunadamente de ligamentos cruzados que no han sido operados inmediatamente y nos metemos a quirófano con una atrofia muscular a veces que nos compromete muchísimo el desarrollo posterior de la evolución clínica desde el paciente y no se nos alargan con lo consiguiente nerviosismo añadido del propio del tutor que ve que su mascota tarda en recuperarse entonces tal como decís Marina el tratamiento preoperatorio es muy muy recomendable para ganar una buena masa muscular ganar propia excepción ganar evitar la atrofia muscular que es un enemigo para el cirujano traumatólogo ortopedista totalmente entonces os pongo un nada un caso súper súper mega rápido solo para enseñaros esto es una perrita que me vino a mí con una luxación de rótula grado 4 bilateral y se le hizo una estectomía hasta aquí todo bien para correctora porque ya veis la deformidad que tenía y obviamente esta perra pues tiene un acortamiento bilateral del grupo cuádriceps muy severo por esta luxación de rótula tan marcada ¿qué ocurre? esta perra me vino tras un mes de la cirugía de la extremidad pérdica izquierda entonces como veis no sé si ve bien en el vídeo obviamente cambios compensatiles en el tercio anterior como apoya etcétera pero esta pata tras un mes de haberle hecho toda esta cirugía prácticamente apenas roza los dedos en el suelo y dice ostras esto es un mes ¿qué vamos a hacer ahora? nada entonces aquí se planteó una rehabilitación posquirúrgica de una extremidad y prequirúrgica de la siguiente ¿vale? trabajamos aquí en este caso trabajamos con el indiva trabajamos con láser también creo que utilizamos mucha mucha quinesioterapia activa muchos ejercicios y mucho manual muchos masajes ¿qué ocurrió? que lo revisó el traumatólogo que me la derivó y me llamó por teléfono y me dijo Marina 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 prepárame la siguiente pata para la siguiente cirugía porque vio un gran cambio entonces si nosotros tenemos esto fue tras nada tras tres semanas de trabajo ya vemos que la pierna izquierda ya empieza a hacer algo de grados de flexo-extensión con el tarso y bueno y obviamente ahora se tiene que preparar para operar la derecha pero ¿qué quiero decir con esto? si nosotros tenemos en este caso una atrofia y un acortamiento y un dolor en cuádriceps ¿cómo vas luego a meterlo en cirugía sin haber tratado un poquito todo esto? entonces aquí a veces dices ostras vamos a parar ni que sea una semana vamos a empezar a trabajar esto y como bien dice Santi luego esto va a tener una repercusión y un éxito mayor en el post quirúrgico ¿vale? y bueno se nos ha ido aquí el tiempo pero bueno se nos ha ido el tiempo pero creo que bueno yo fui controlando un poquito también porque a mí el problema del tiempo es que la gente no pueda quedarse hasta el final pero hemos tenido compañía de la mayoría de los participantes durante todo este tiempo porque creo que es un tema muy interesante entonces nos alargamos un poquito a los que no han podido quedar hasta el final luego tendrán acceso a la grabación pero ahora creo que ya es hora de empezar a concluir y me gustaría que dejarais y vuelvo a equivocar la palabra pero bueno algunos mensajes claves de todo esto que hemos discutido en esta sección tan interesante sí básicamente es esto las conclusiones que podemos sacar es sobre todo un diagnóstico precoz estar pendientes de estos cachorros que haya predisposición hacer una buena exploración sistemática que cada una tenga su sistema pero que os valga que no tengáis miedo a pedir pruebas de imagen si es lo que necesitáis para mejorar vuestro pronóstico y vuestro diagnóstico luego hay valor al animal de forma holística no me olvido repetirlo preguntar sobre antiguas lesiones revisar la condición corporal revisar un poco dónde vive este paciente para poderle dar mejores consejos queda claro que la analgesia el dolor es lo principal que hay que tratar y entonces aquí podemos revisar diferentes nos tratamos de diferentes modos los podemos culminar entre ellos y sobre todo mejorar nuestras técnicas de comunicación y de cómo explicamos las cosas para que mejoremos la satisfacción del cliente que nos hagan caso y que el paciente al final se mejore y sobre todo mucha sinergia entre todos los que colaboran con este paciente generalista estomatología rehabilitación porque al final todos vamos al mismo ejercicio Santi ¿quieres añadir algo? no apuntar lo que decía Marina que esto al fin y al cabo es estas sinergias que ella dice ella que las he hecho a veces en falta que es en beneficio al fin y al cabo de nuestra bellísima profesión que es la veterinaria y a veces la he hecho en falta estas sinergias a veces nos cerramos en nuestro mundo de nuestra consulta en nuestra clínica a veces comentar estos casos para llegar a hacer pruebas y hacer cosas son en beneficio de nuestra de nuestra profesión al fin y al cabo y en beneficio de todos porque aquí seríamos la imagen que vendemos en los paradigmas de estos dichosos que nos han colocado los veterinarios somos caros y encima y encima pues nos cobran para cosas para todo y nos meten pruebas para nada entonces yo creo que ahí tenemos que romper una lanza a favor de nuestra profesión y entre todos podemos mejorar nuestras vías de comunicación tanto entre colegas como veterinario propietario o tutor que es más correcto decirlo tutor ahora eso es mi apunte al final y es súper interesante yo creo que es súper importante estas sinergias entre los clínicos y los rehabilitadores y también el salir un poquito fuera de la caja de ver que en los casos que son más manejables clínicamente ¿qué más podemos ofrecer? como ha mencionado Marina y Santi durante toda la presentación ya existen terapias que podemos utilizar hoy en día en la clínica más allá de los antiinflamatorios que nos pueden ayudar a ofrecer una mejor calidad de vida y una mayor longevidad a estos animales con menos problemas de movilidad entonces ahora ya súper súper justos de tiempo pasaremos un poco a ver seleccionaremos algunas preguntas en todo caso cualquier duda que tengáis siempre podéis entrar en contacto con nosotros después en la última diapositiva también tenemos nuestros correos por si acaso necesitáis entrar en contacto pero ahora quizás Elsa nos pueda ayudar a ver las preguntas que se han generado durante durante este webinar y hemos de momento perdón no hay preguntas escritas no sé si alguien que hace alguna pregunta Mónica tiene la mano levantada vale Julia Flores nos dice si podríais hacer un breve recordatorio de cómo diferenciar patología neurológica de ortopédica ¿qué? ¿tú o yo? ¿contesto yo o contestas tú? contesta tú ¿dónde estás tú? bueno a ver básicamente es hacer una buena exploración ortopédica de manera sistemática hacerla desde la desde la cabeza a la cola explorando todas las articulaciones y focalizarse en la presunta presunta extremidad o presunto miembro afectado a partir de ahí es por hacer un diferencial como hacemos nosotros en la medicina veterinaria en principio pensar en descartar un proceso articular ortopédico traumatológico y si vemos que básicamente las exploraciones no van dirigidas a detectar nada normalo empieza a buscar un proceso neurológico que básicamente se empezará a ver si hay algún déficit proprioceptivo déficit en la marcha fallos en el apoyo de la pata y ya un poco te va apuntando de que eso ya no es una patología dolorosa sino que sobre todo no son marcadas básicamente por dolor en principio siempre y cuando no cojan alguna raíz radicular que empiezan a hacer mucho dolor cuando son dolorosas las neurológicas son extremadamente dolorosas y encima no se controlan con analgésicos de manera fácil son pistas que te pueden dar a pensar de que estamos con un proceso neurológico de base y ahí pues bueno hacer también una buena exploración neurológica obviamente aparte de la ortopédica para empezar a detectar déficits que en algún momento va a aparecer en tu exploración neurológica no sé si quieres añadir alguna cosa Marina pero creo que por ahí va el asunto nosotros en rehabilitación al final nosotros siempre hacemos exploración ortopédica y neurológica y yo podría decir que yo he creado mi sistema porque los uno los dos a la vez y yo hago trasploración neuro y ortopédica como a la vez no los diferencio a veces me cuesta solo diferenciar pero yo quizá una cosa que nos te puede servir Julia quizá sobre todo ahí se ve más en la marcha normalmente cuando es algo más neurológico no es constante normalmente cuando es una patología ortopédica la cojera suele ser constante siempre la misma forma de cojera o la misma es como muy constante siempre igual y la neurológica es como más es más un va y ven ahora la arrastra ahora no ahora se cae ahora no es como más errática entonces eso te puede dar una pista y lo que comentabas antes al final en la exploración lo vas a ver y ojo si estamos delante de un perro senior pues tener una patología ortopédica adelante y una neurológica atrás si se suele confundir mucho con los procesos de caudequina síndromes de caudequina se confunden mucho con las displasias y ahí pues bueno pues se tiene que tener un poco lo que decimos la mente un poco abierta de cuando te viene un perro con una ya con una predisposición ya a indagar en ese sentido y un poco pues ya te vas indicando las pistas y también lo que el propietario te cuenta no es fácil es una pregunta muy interesante Julia porque de entrada no es fácil a veces descartar un neurológico de un ortopédico de un traumatológico a mí se me han colado unos cuantos y he metido de la pata pero de qué forma es decir que no es una cosa sencilla es la experiencia y básicamente aprender lo que te he dicho antes al principio de tus propios errores y intentar ser sistemático con lo que haces yo creo que también había algunas preguntas que se han realizado antes de la del día del webinar ¿no? que tenías un formulario y hay una pregunta que va mucho en este sentido porque es una persona que ahora no puedo ver el nombre pero que ha enviado esta pregunta diciendo que tiene un paciente que es felino un gato que aguanta la pipí aguanta las necesidades porque la postura para hacerlas pues le genera muchísimo dolor que se han hecho radiografías pero que no hay señales el animal no responde a los tratamientos con antiinflamatorios y otros que han probado que es lo que aconsejaría es que qué diagnóstico diferencial puede pensar esta veterinaria que nos ha escrito anteriormente yo sí que es comento yo yo aquí sobre todo bueno no sé cómo se está moviendo el gato si puede saltar o no tal si es solo la colocación para hacer la defecación es muy probable que tengamos algún dolor molestia a nivel lumbar se me ocurre a nivel musculoesquelético entonces si hay radiografías y no se observa nada y a la palpación no se observa nada aunque los gatos normalmente la palpación no siempre es fiable cuidado con los gatos Marina cuidado con los gatos en las radiografías porque a veces son cambios extremadamente sutiles en problemas de osteoestrosis de cadera en los gatos que la sufren la vemos con cambios mínimos es decir que a veces nos pensamos que van a hacer cambios cambios muy espectaculares como en los caninos aparte de descartarse realmente entonces yo descartaría si es neurológico hacer una buena exploración neurológica exactamente y aún así es muy probable que una resonancia o un tact te pueda dar más información sobre esos cambios sutiles entonces yo ahí tiraría por ahí bueno muchas gracias nosotros la verdad es que tenemos un par de preguntitas más pero os pedimos ya nos hemos servido bastante de tiempo entonces cualquiera si queréis podemos responder vía email tenéis en mi email soy veterinario responsable de la parte de formación en Indiva entonces todas las las preguntas que podéis tener cuáles son los productos que podemos ofrecer para ayudaros en este sentido del manejo de patologías musculoesqueléticas así como evidencia científica y estudios clínicos y todo esto podéis entrar en contacto directamente conmigo aquí también tenéis el contacto de Betilea para cualquier cuestión que tengáis y para conocer también las alternativas terapéuticas que ellos puedan ofrecer en este sentido y de mi parte luego paso la palabra a Elsa simplemente agradecer a Marina a Santi agradecer muchísimo Betilea por esta colaboración y por las sinergias que podemos tener porque justamente compartimos una misión compartimos una misión en un objetivo que es de ofrecer pues soluciones que puedan ayudar a nuestros animales a vivir con mejor calidad de vida entonces muchas gracias a todos y Elsa si quieres concluir la sesión te paso la palabra muchas gracias gracias Bruna y nada gracias sobre todo a Marina y a Santi por estar aquí también gracias a Enviva y sobre todo gracias a todos los que habéis estado aquí escuchándonos durante más de una hora y media así que muchas gracias a todos de nuevo muchas gracias muchas gracias cerramos la sesión así que gracias de nuevo hasta luego chao chao chao